Exclusiva distribuidora persa de colina, abarrotes, confites, bebidas de primera calidad con los mejores precios. Detergente Matic y Max, 5 litros, 1.800 pesos. Si lleva 2, queda a 3.000 pesos. Si lleva 10, queda a 1.350 pesos. Cloro concentrado y Max, 5 litros, a 1.200 pesos. Si llevas 3, queda a solo 990 pesos. Lo he probado varias veces y he dado muy buenos resultados. Limpio super bien la ropa y tiene muy buena aceptación con la gente. Iris, que lo probé, es increíble, de aroma, económico, así que los invito a conocerlo. Ahorre con precios al alcance de todos en distribuidora persa de colina.